Hasta el momento hemos probado juegos raros en este canal, como por ejemplo Aru's Awakening, pero el que vamos a jugar hoy supera toda esa rareza. Ya verás más adelante cuál es la premisa de este juego, y bueno, hoy vamos a jugar Animorph para el Game Boy Color. Mira, lo que investigué me di cuenta que este título está basado en una popular serie de libros de K.A. Applegate, que cautivó una generación de lectores jóvenes en los años 90, así que prepárate por una aventura épica donde la batalla por la tierra se libra en secreto. Y los héroes que nosotros controlamos tienen la capacidad de transformarse en animales poderosos para enfrentar a sus enemigos. Bueno, ni tan poderosos porque a mí me los vencían bien rápido. Hola, yo soy Alugar y veamos cómo era este juego, en Game Boy Color. En este juego te transportas a un mundo lleno de misterio y acción. Aunque los gráficos son limitados por las capacidades de la consola portátil, tengo que mencionarlo. El juego logra capturar la esencia de la serie con sprites coloridos y escenarios detallados que representan fielmente los entornos del mundo de Animorph. Se parece mucho a los gráficos de Dragon Quest, eso sí te lo puedo decir. Los personajes principales son Jake, Rachel, Tobias, Cassie y Marco. Están representados de manera reconocible y sus habilidades para transformarse en animales añaden una mecánica única a la jugabilidad. La premisa de Animorph gira en torno a un grupo de adolescentes que descubren una invasión alienígena secreta en la tierra por parte de los Yerks. Una raza parasitaria que toma el control de los cuerpos humanos. Armados con el poder de transformarse en cualquier animal que toquen, estos jóvenes héroes deben luchar en la sombra para proteger a la humanidad. La historia del juego sigue de cerca los eventos de los libros, por lo que si fuiste fan de los libros de este juego, te gustará demasiado. Cuando lo estuve jugando solo decía, Dios mío, ¿qué estoy jugando? Es que es bien rara la historia y el gameplay. Es un estilo de Pokémon clásico, pero raro. Mira, la jugabilidad de Animorph combina elementos de exploración, combate y transformación. Vas a tener que alternar entre los diferentes personajes, cada uno con sus propias habilidades y formas animales. La capacidad de transformarse en animales no solo es una mecánica de combate, sino que también es una herramienta para resolver acertijos y explorar el mundo del juego. Por ejemplo, transformarse en un pájaro puede permitirte alcanzar áreas inaccesibles, mientras que adoptar la forma de un animal fuerte puede ayudarte a superar obstáculos físicos. Raro, pero llega a ser divertido. El sistema de combate en Animorph es por turnos, como te lo dije ahorita, como los primeros Pokémon, pero sin animaciones. Un clásico de los RPGs de la época. A medida que te enfrentas a los enemigos, puedes elegir entre atacar, usar habilidades especiales o transformarte en diferentes animales para aprovechar sus características únicas en la batalla. Este enfoque estratégico le da un toque de profundidad al juego, ya que debes considerar cuidadosamente tus acciones y adaptarte a las fortalezas y debilidades de tus enemigos. Lo que puedo destacar de este juego es la diversidad de formas animales disponibles. Cada personaje puede transformarse en varios animales diferentes, y estas formas pueden ser adquiridas a lo largo del juego tocando animales específicos. Esta mecánica fomenta mucho la exploración y la experimentación, ya que descubrir y utilizar nuevas transformaciones puede ser crucial para progresar en la historia y superar desafíos. Si queremos criticar un poco el juego, puedo decir que no es fácil de consumir, la historia se llega a sentir muy rara. En serio, es muy rara. La limitación gráfica a día de hoy puede resultar poco llamativa para los que están acostumbrados a juegos con gráficos modernos. Y puedo decir que el sistema de combate puede parecer una copia muy barata de Pokémon, ya que carece de animaciones. No sé por qué no se las programaron. ¿Deberías jugar Animorph en Game Boy Color? Si leíste los libros, sé. De lo contrario, nah, dale like. Chao.